vamos a descongelar este es riñón un riñón este es un corazón estos son otros dos corazones de res y este es otro corazón vamos a poner en el disco al rato ya estamos preparando la discada este es el hígado y ahorita vamos a poner tres corazones y un riñón de res vamos a ver como nos queda el ratito continuamos compartiendo ahorita este es el este es el este es el ese corazón no, échelo el riñón es la primera vez que hacemos esto este ya viene cortadito ya lo tenemos cortadito ya nomás este que se descongelara este es el riñón el riñoncito ya está cortadito en tiritas ¿estás grabando acá niña? ¿si anda ahí la tortuga o ya se fue? no, ahí anda ya la puse agua y una piedra para que salga el de abajo es el hígado y este es el corazón no, este es el riñón entonces ¿en ninguno era corazón? si, acá están esos son los corazones no sé si los voy a partir el riñón ya estaba cortado vamos a cortar los corazones ahí estábamos que a ver qué día a ver qué día a ver qué día y se llegó el día lo íbamos a hacer en el cumpleaños de Jaimito pero terminamos muy cansados miren el corazón sote miren Lupita el corazón tiene huesos no, ¿verdad? no, pero es puro músculo por eso están este es el corazoncito lo íbamos a hacer ayer el cumpleaños de Jaimito pero ya terminamos muy cansados nos fuimos a segundar un maíz y un zorbo que vamos a ensilar primeramente Dios son ocho hectáreas pasaditas y acabamos pero empezamos temprano terminamos tarde ya mejor nos fuimos a un restaurancito aquí a San José a echar unos tacos estos cuchillos son de Arbala y nos regaló pero no tienen mucho tefilo cuando está congeladito se corta más fácil agrandan los corazones ¿de qué son? ¿de vaca? las que tenemos ahí engordando hasta les diste de comerte si ves de bien si ves de bien gemito hay que ir con tu abuelito y este hay que para que le ayuden dile a Gretel para traer el ¿cuándo se llama? ah sí 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 el molino para que le ayude y la mesa ¿sí? ahí está en la mesa en la misma mesa ¿también van a traer el molino? también van a traer está en la mesa el molino pegado ya está instalado por eso van a traer la mesa también entonces le agrega el paquete o tú y él podrán subir la oxida y pues ya nomás llegandito y ponemos la luna de nuevo lado ¿te gusta el cataguate? sí también sabes que hay que lavar el disco pues voy por la mesa y luego lavo el disco no, lávate el disco de volada tú ya sabes lavarlo ¿eh? tú ya sabes lavarlo y no es así no es así no es así ¿le piensas? oye si vamos a hacer buena discada si ve muchito va hasta el otro llévate ese cuchillo con cuidado llevátelo hacia abajo con cuidado cuando lo laves a ver que tal nos queda gracias 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 oye yo pensé que era poca carne Lupita no manches es un chorro es bastante es bastante ya te cansito de grabar que se ven las bolsas chiquitas pero ya es la hora de cortarla mira un buen un buen ¿verdad? a ver me pongo de chiquillas pero no me manches a la marcha ¿dónde vamos a poner la mesa? del molino ¿vamos a tener que sacarse una mesa que es la grata? ¿o cómo vamos a tener una mesa con un molino? con un molino eléctrico para moler el queso ¿o a aquella mesa? está mejor aquella ¿quítala? creo, porque aquí ocupamos más esta mesilla y acá no es ¿la gota más amplia que ella no? sí sí, mejor quitamos este cuchillillo ya aguanta más o menos ahí está tígame eso a la basura y se lo vas a jena para que lo lave ¿está grabando? y este es el último corazoncito corazón de melón pero hablando estaba dormida ay no y Gale sonriéndose y luego lloraba es chulada es chulada es chulada es enorme ¿verdad? y ya el último vino mi abuela y ya jena se fue a dormir con ella pero Gale seguía sonriendo voy a grabar a Janito que está lavando el disco ya viene y ya está yo ay no vayas ayúdame vennata Ya vi por qué no salía agua. Ya vi por qué no salía agua. Ya lo está acabando. ¿Cuándo fue la última que hicimos de escara? Ya. 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 Ahí se te olvide. Ahí se ve el amor, claramente. Ay, no, no te compré. No lo quieres aceptar. Imagínate, cuando está abuelito, te vas a pedir algo, ¿no? Ya valió mal. ¿Me tengo que prepararla? Ya me está caliente. Ah, y como quiera, me lo serviste. Sí, ya sabía. ¿Qué ojo, abuelo? Te voy a poner un poquito de agua, pero es una que no es. Yo, abuelo. Ahí se ve. Antes me querías comer. Y ahora te arrepientes de no haberme tragado, ¿ah? Ni me recuerde. ¿Por qué no me lo tragué? Y de un solo botán. Ah, me da como... Mira, es un chorro. ¿Va a comer mi abuelo aquí? Ok. Y va a estar ahorita para mañana. Oh. Debe estar una congelada y una abajo. ¿Va a comer una congelada, verdad? No. Debe estar una congelada y una abajo. Ah, no. No, pero... No me gusta abajo. ¿Eh? No me gusta abajo. Ah, sí, pero... Ahora en el viernes de los mariscos. No tenemos. No sé, no estábamos... ¿Cuándo vienen los viernes? No, no los viernes. ¿Y dónde estábamos los viernes? Pero... El pasado vino en viernes... Pásale ajena los chilitos, lo que vamos a echar. Para que los laden. ¿Qué dónde están? ¿No lo bajaron? ¿No lo bajaron verdura? ¿No? ¿Dónde está? Voy a ver la troja. Chica, va. Ah, bueno. Entonces ahorita... Digo que me ayuden. Ahorita le vamos a poner la escadita. Cebollitas, estos chilitos. ¿Qué huele? Dos corazones, un riñón. Y un higadito. Oigan, ya cálmense. ¿Qué traen? ¿Qué ricas? Con chilitas. Pero todavía no. A ver. Espérate, papi. Ah, yo quiero así ya, no tanto. Yo no quiero tanto. Ah, bueno. ¡Oye! Ya, bueno. Ahora estamos empezando. Señor. Oye, tú tráeme, cierra ahí la puerta de la troja. Hay unas chanclas, creo. Sácalas, bájala. Mira. Dile a Grecia que ella me traiga la de la carne. Y tú me traes una cuchara gris grandota. A lo mejor la va a traer ella. Gris. Grande. Ayúdale a Grecia, ya le dije que trajera. Pero dile que me traiga la carne también. Y el de los chilitos, ¿dónde vienen los chilitos? Y la cebolla. El la sal y el ajo. Corre. ¿Dónde está el ajo? En un botecito, en un bote. Ahí dice ajo. Y pimienta, creo. Ajo y no sé qué. ¿Ajo y qué? Pues dice ajo y otra cosa. Ese, miren. Y la sal. Y la carne. Ya le pusimos una mantequita. Echamos ahorita en los corazoncitos. El riñón y el hígado. Vamos a ver cómo nos queda. Pues, ¿cómo creen? Pues, una chulada. ¿Verdad? Una chulada. Ya les vamos a seguir compartiendo. Desde Familia Mierda. No olvides suscribirte. Y darle like a este canal. ¿Ya traes la carne, Grecia? Oye, cálmate, Geni. En la mesa, Geni. Ya no estés jodiendo, Geni. Aquí está ya. Ahí está el corazoncito. Oye, trae esa banquita. Se va a ocupar. Vas a salir aquí grabada, ¿eh? Para que todo lo que diga será usado en tu contra. No, no tengas cuidado. No, no tengas cuidado. ¿Ah, sí? Sí. No, no me importa lo que le hagas. Qué grosera, Geni. Ya, calma. Ya le viene a tu abuelito. Para que le ayude a bajar el molino. Grabame para echar la carnita ya. Pa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí se quedan otros congelados. Yo quise que eran más corazones, pero como quiera así rindió. Las bolsitas se me hacían chiquitas. Pero no, ya. Ya puesto aquí se ve bonito. Ah, el hueso. A ver cómo nos queda. Más grandes y todo. Más grandes y todo. Ustedes se compran nada más una coca. Mira qué cabrón. ¿Por qué, Grecia? ¿Por qué dices eso? Mira nada más. Qué chulada. Ahí va la cosa. Higadito, riñón y corazón. Te hubiéramos traído de mi obola, diría, desde que empezaste a hacer eso. Falta la coca. Así no. Que se pongan zapatos. O chanclas. Siéntala ahí en el banco. Geni. Ponle chanclas. Chanclas, para que se vengan para acá. Andate para acá, Gali. Pero con chanclas. ¿Para que lo metas? Ahí está. Ahí está. A ver. A ver. A ver. A ver. Piu-piu-piu. Si. Mira aquella. Sí. Los paseros de la cabeza. ¿Qué te llaman? ¿Cómo se ve, Jaimito? Espectacular Y delicioso ¿Dónde pongo esta venta? ¿Ya le pongo? No ¿Va a quedar salado, pa? ¿Ese sí es tantito allí? ¿Entero? ¿Ya? Ah, pues buenas noticias Mañana no aparece que salga el sol Está puro nublado No mucha agua Pero Pero hoy si marca, sigue en 8 Se va a ganar Ya ve la vaca y no lo que dice Igual ya la paso a pan Es que le suelte bien Porque le suelte a mi mente y verás Ya la paso a pan ¿El becerro me da más bien? Sí, hay un trabajo Sí, sí Pero no anda con ella, con ara No deja un ratito Tomás Cuando estemos comiendo Va a saber delicioso Ya no me llena y andaban tirándola Ya no andan hinchadas Ya andaban tirando ya la leche No, los mamás le empezó a mamar Le empezó a tirar de él Ahí por ciento Ya está El mañano se puede, yo, la carrucha Para que se saquen del DIER, con los caballos Sí Osterá remojado Si se pone aire al compensor Y sale aire paraριalar al pector Pero source Pero primero va Que se lo arregle Para que no vaya y venga Primero vacas Que se lo va y les dice Ahí está, ahí quedó ya, hombre está bien rico, bien sabroso quedó, sí, bien sabroso que está. Abreme las tortillas de, ah bueno, aquí están ya abiertas, no se traigo el comal, no, aquí me los traigo el calento volado, pues el comal se ocupa unas piedras, a ver mira, grábame ahí para echar las tortillas. Móvertela, móvertela lento, lento mía, perdón, ok, pues, como tú no ves los días, no, sí los veo. Las harinas ni las calientan, no, 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 ni las pregunten. No, nada, nada Gali. Que sí, Gali. Dale un platito a mi papá, que sí. Ya ves que le digo que me saludara, ¿verdad? Ajá. Y luego esto no sabe, lo voy a separar a saludar, le digo, ¿hasta qué horas? Ay, Gali. Le dirás el consejo. Sí. Pues ya le mando el día. Mira, ahí es, grabas. No, 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 ya. No, 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 no. Ya, amigo. A ver. Voy a echar una de rinita. ¿Es uno o dos? Es uno o dos. Ah, es uno. Andan Lupita Ahí está, ya está Prueban O GENE O Grecia No le pongas luz, mira La pila más rápido Al cabo así Tenía luz De harina Ahí va la harina, pues ya hay una de maíz Mugre Nada más me muevo Y se va el aire Para el otro lado Ya, deja de grabar, mijo Ya, sí, más Ay, lechero, se cayó el lechero ¿Sí, mamá, viene acá, Jaime, o no? No, Jaime, le faltó un poquito más, ¿no? Dame chance, Pordenial No, no ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video